En primer lugar, quiero agradecer a Aldo César, a ver, para quienes no lo conocen es una palabra difícil, todos lo conocemos, Aldo César, todos sabemos quién es Aldo César, y este grupo en este momento somos casi 200 personas, conformados en muchos casos por alumnos y alumnas de diferentes generaciones, y acá podemos tener la suerte de organizar este evento para fotógrafos y fotógrafas de por ahí 15, 16, 17 años, y personas que ya son de la misma generación nuestra y personas más grandes, entonces creo que es muy interesante el contexto en que se está armando esta videoconferencia, quiero agradecerte mucho Aldo porque nos conocimos, el año pasado fui a tu estudio que es increíble, y quiero agradecerte la simpleza, la verdad que lo que decía Elio es tal cual, coincido, y la palabra generosidad viene de gen, así que nada, te agradezco por tus buenos genes, y gracias por estar acá, y gracias Elio por, bueno, por esta videoconferencia que están haciendo, este ciclo maravilloso, así que bueno, gracias a los dos y también que está Luis por ahí, así que también le agradezco a Luis César, al que dijo que estaba, que lo vi recién ahí en la pantalla, este, bueno, agradezco nuevamente, y te dejo en manos del otro maestro de la curvaría, Elio Capsu. Bueno, bueno, gracias. Y vos también sos una persona, como también Jonás, que hacen mucho por la fotografía, y que están siempre, digamos, apuntando hacia arriba, te digo, sobre la línea del horizonte, o sea, una cosa rara en la Argentina, y rara en el ambiente profesional, tal vez, de las artes, que son bastante complicados, pero realmente yo valoro mucho el apoyo de ustedes, inclusive, inclusive, lo que representa es tener la oportunidad de difundir algunas ideas, o cosas, o digamos, historias, en un ambiente de la fotografía, que es el ambiente que más me llega al alma, ¿no? Y también aprovecho para decirles a todos, gracias por estar ahí, y créanme de que nadie, desde una actividad que hace 62 años que estoy en esto, hace todo solo, es decir, suena fantástico, en que todos de uno, o el nombre, o lo que fuera, pero la realidad es que la gran obra, digamos, el gran esfuerzo, el largo esfuerzo, se puede llevar a cabo solamente apoyándose en la buena voluntad de las personas, en la buena vibra, en, digamos, en los buenos consejos, en ese apoyo que uno siente que está atrás, en el público anónimo, y en las personalidades, como son Jonás y Elio, en este caso, que siempre hacen una fuerza para los demás, y para el arte. Bueno, Aldo, ahora empezando un poco formalmente este encuentro, te cuento un poco a vos algo que te había dicho, y aprovecho también la posibilidad de saludar a mi amigo Luis César. Luis César, compartimos con Luis, quizás, uno de los mandamientos más importantes, que tiene que ver con el mundo de la gestión cultural, que es producir, es hacer que las cosas ocurran, y Luis es un tipo que hace que las cosas ocurran, con una intensidad que a mí particularmente me caracteriza también, y me siento muy reflejado. Con respecto a este ciclo, este es el quinto encuentro, y la idea era poder, de alguna manera, hacer un poco de transferencia de algún tipo de conocimiento, más o menos ordenado, acerca del punto de vista, desde la curaduría, aplicado especialmente a la fotografía. Entonces, estuvimos viendo, por un lado, junto con Julio Menachowski, una idea de cómo trabajar desde la fotografía el tema de la memoria, después abordamos la curaduría de muestras de rock, con cuatro ejemplos, y después tuvimos dos encuentros vinculados básicamente a cómo se presenta, o qué significa una serie en el mundo de la fotografía, la generación de una serie para ser expuesta, y cómo se pasa de una serie, de una realización, a un proyecto expositivo. Y este quinto encuentro es esta idea de poder dialogar entre un artista y un curador, pero sobre todo poniendo la mirada, Aldo, me parece, en un punto con el cual yo quiero empezar. Creo que estos cuatro encuentros, y la diferencia con este en particular, es que los cuatro encuentros anteriores, de alguna manera yo hablé, lo bueno que somos los curadores, y lo fáciles que somos los curadores, y hoy quiero empezar distinto, quiero empezar, que a veces los curadores somos medio jodidos, que arrastramos prejuicios, que de la misma manera yo apelaba la vez pasada acerca de que uno para elegir tiene que tener conocimiento, porque si no, elige desde la ignorancia, y me parece que la posibilidad de volver a ver, mirar y abordar la obra de un artista es una posibilidad única, inclusive a veces para darse cuenta que uno se había equivocado. Yo voy a contar algo con pocos detalles, pero lo voy a contar, que en el año 2009 yo dirigí a la parte de curaduría y programación del Recoleta, y le hicimos una gran muestra por los 50 años de la fotografía Aldo César en la sala más importante, que es la sala Cronopius. Y para mí fue una de las cosas que yo más aprendí en esos ocho años, porque entré al estudio de Aldo soberbio, soberbio y quizás sin todo el conocimiento, y gracias a la generosidad de una persona que se puede dar cuenta de eso, y en vez de confrontar, abre el juego, y me fui conociendo uno de los artistas, me parece que tienen un ancho de banda más significativo en otro país. Yo voy a leer en forma de presentación, y empezamos, y nada, quise contar esto porque para mí fue un aprendizaje importante, fue la posibilidad de conocer a alguien que pensé que conocía, y ni siquiera me acercaba a haber visto, como quien dice, el avance de una película. No conocía ni el avance de la película Aldo César. Bueno, voy a leer, señores, el prólogo del catálogo, que ya es histórico, porque ya tiene como más de 10 años, entonces es histórico. Aldo César es un artista que despliega un ancho de banda inmenso, es sumamente prolífero y ha trazado un derrotero vida-obra, me parece que es imposible pensar en Aldo César sin este binomio, vida-obra, especialmente consecuente, durante más de 50 años, desde el comienzo a través de la plástica, con su pintura espacial, cósmica, y luego desde el lenguaje fotográfico, ha construido un universo creativo fuertemente personal, devenido en una marca identitaria reconocible que recorre museos, galerías de arte y librerías por igual. Su obra es múltiple y incluye retratos, abstracciones, viajes, coberturas periodísticas, experimentación surrealista y una marcada vocación por mostrar los rincones de nuestro país y muchos de sus íconos. Estas bifurcaciones se convierten en series muy marcadas, como fotógrafo orquesta a César es imposible definirse por un solo instrumento y defiende la armonía que produce la posibilidad de hacer de todo al mismo tiempo, hacer de todo al mismo tiempo, sin desprenderse ni despreciar ni una de las posibilidades expresivas de la fotografía. Es mentira que uno siempre tiene que elegir. Watt Whitman ya decía, soy inmenso, me dicen que me contradigo y yo digo sí, me contradigo, soy inmenso y contengo multitudes. Aldo César es el Watt Whitman de la fotografía. Es más, para ser sinceros, ni siquiera le parecen caminos distintos. Esa diversidad notoria y concurrida, dice, es indivisible en él y se nota. Frente a la siempre mancillada pregunta de qué mostrar, que es lo que vimos en el encuentro pasado, que implica un necesario recorte sobre la producción de un artista, César tomó la decisión de ser su propio editor y realizar una síntesis de todo su trabajo profesional. ¿Por qué mostrar todo? ¿Por qué mostrar todas las partes de ese todo? ¿Por qué no dedicarse en profundidad a uno de esos caminos? Parecería que la íntima intención de proponer un barrido a vuelo de pájaro sobre su obra es la de achicar la distancia que, en una primera instancia, podría significar su militancia y tan amplio espectro. Proponer una oferta amplia que permita un contacto con más personas y la posibilidad de ingresar a su trabajo a través de uno o varios de esos caminos planteados, no para abordar el total de las obras, sino para entender que esa múltiple inmensidad habita en él y lo constituye. La diversidad lo constituye Aldo. Casi con la misma paciencia y cariño de quien elabora un álbum familiar, intentando no dejar de lado ninguna etapa vivida, Aldo César repasa su trabajo y lo comparte con generosidad. Pero no se trata de un diario personal ni de una bitácora de viaje, ni siquiera de un testimonio de época. Es la historia de una pasión arrolladora, alimentada con mucho trabajo, que maneja su capacidad creadora. Ahora, Aldo, damos comienzo con este diálogo. Y yo tengo una primera pregunta para vos. ¿Cuál te parece que de todas o algunas de todas estas series es la que vos creés que es menos conocida por el gran público? Bueno, Helio, antes que nada, hago el último agradecimiento protocolar, pero desde el corazón. Es fantástico tu texto, porque es buenísimo releer, recordar, y la verdad es que vistes en la tecla, la cosa es así, es tal cual como vos decís. No recuerdo qué me preguntaste, realmente hace un minuto. Si me podés repetir, me agradecería. La pregunta es, yo hablaba de la diversidad, hablaba de que nosotros, de nuestra propia ignorancia, a veces encasillamos a los artistas, y vos tenés un ancho banda increíble. Vos has pasado, y lo hacés, no es que lo pasaste como etapa, sino porque te constituyen en el mismo momento. Desde la parte más de reportero gráfico al retrato, a determinado tipo de producciones, y has expuesto tanto en libros como en exposiciones. Y de todas las series que nombré, digamos, en el texto, te preguntaba, ¿cuál crees que de todos esos mundos es el menos conocido por el público? Bueno, la verdad es que no sé. Pero lo que sí te puedo decir, que es algo que tal vez aporte algo para los chicos que están ahí, la gente joven de la fotografía, es que yo no hice nunca ninguna fotografía sin sentir que me enamoraba de lo que estaba haciendo. O sea, es decir, para mí siempre fue enfocar cualquier tema, meterme en un vericueto diferente, siempre fue algo placentero, importante para mí largarlo, como al descubrir, como al sentir que podía valer algo, porque hice mucha investigación en mi trabajo permanentemente, y experimentación, ¿no? Siempre lo hice de acuerdo a mis sentidos, porque no hay libros que te hablen sobre ese tema. Es decir, es igual que para un escritor, pienso, no soy un músico que toca una partitura, a menos que componga, ¿no? Que sea un compositor. Pero yo nunca hice nada de disgusto. Y las cosas que tuve que hacer por momentos para poder dar un paso, como una vez que necesitaba comprarme una máquina específica y no tenía la plata, te digo, yo hice un trabajo en un hotel para un catálogo de ellos, y algo online, supongo, y la verdad es que lo tomé como la cosa más importante de mi vida. O sea, yo no hago nada que para mí no sea algo trascendente en mis sentimientos. No sé si eso te contesta algo. No, no, me parece muy restable esto último que decís, y que inclusive en una de las charlas lo habíamos hablado acerca del tema de la obra artística y el encargo, ¿no? Cómo a veces algunos artistas lo ven como cosas distintas, y yo había dado varios ejemplos de varios artistas que a partir de los encargos generaban también series de obras autorales, porque tampoco los encargos dejan de ser autorales, son autorales, y vos lo acabás de expresar de una forma muy particular. El tema, el hilo conductor es la pasión, sea un encargo o sea de forma, o sea de algo que se te ocurrió directamente a vos. Claro, sí, sí. Pero te digo, en los encargos que desde el golpe te digo, son cuestiones que tienen un trasfondo comercial, porque lo necesitas, todos vivimos de eso, vos lo podés hacer maravillosamente, lo podés hacer bien, te digo, o lo podrías hacer mal, yo trato de hacer de eso lo mejor, hasta la última gota de sangre se la pongo más que, es como la concentración, pero la concentración es vital, y cuanto más simple es la foto, más concentrado tenés que hacerla, porque yo además odio repetir cosas, ¿entendés? Eso me parece un doble esfuerzo innecesario, te digo, cuando uno está en acción, te digo, uno tiene que estar sintiendo lo que ve y haciendo ese circuito que yo lo llamo corazón, cerebro, dedo, clic, ese sería el recorrido, te digo, con el cual yo llevo una foto. Volvá a repetir, volvá a repetir el circuito que es maravilloso. Bueno, es corazón, te digo, cerebro, dedo, clic, ¿entendés? Por eso que yo acuño esa frasecita estúpida, te digo, desde hace años que la peor foto es la que no se saca, ¿entendés? Porque, digamos, yo veo tantas veces en la calle gente que está obnubilada por la técnica, por la tecnología, y los veo que les pasan las fotos por delante, por el costado, por atrás, te digo, y siguen empeñados, te digo, en hacer una monería tecnológica, te digo, vos la técnica la conoces, yo ahora en la digital que la uso, te digo, soluciono todos mis problemas de ignorancia, te digo, de los ultrasistemas que te regala la máquina, porque la pongo en manual, te digo, como hacía con mis máquinas analógicas, y saco la foto, te digo, o sea, no tengo ningún problema, pero no sé nada, no sé absolutamente nada, ¿entendés? Yo uso una cámara digital igual que uso una Leica manual y que uso una Rolla y Flex, y ahí no está el problema. Para mí, en la fotografía, el problema está en desarrollarla, una mirada abarcadora, te diría, como si uno viera además a través de una lupa, es decir, la mayor extensión de todos los rangos de la mirada, te digo, ¿no? Para que después, te digo, con un instrumento práctico, nada de aparatoso, te digo, una cosa confiable, que me parece vital para un fotógrafo, una cámara que a uno jamás lo deje de a pie, te digo, porque podés tener, yo fotografío con tres cámaras, pero no fotografío con ninguna que me vaya a jugar una mala pasada, una cámara más bien básica, este, y ahí no está el problema, te digo, o sea, hay que aprender a mirar y meter la foto en el momento en que uno hace el circuito corazón, mente, dedo, clic, eso es todo, no hay otro decreto. Mientras le pedimos a Jonás que ponga la primer carpeta de fotografías, de obras tuyas que estuvimos seleccionando con Luis, me parece que es importante resaltar esto que vos decís, en una de las charlas trabajamos sobre cómo también era una pirámide que incluía dos aspectos, uno que tenía que ver con la técnica y otro con lo autoral, lo autoral, vos lo definiste perfectamente, es en la mirada, es la posibilidad de mirar y después con un instrumento poder materializar esa mirada, no confundir nunca esa dimensión, y nosotros, por otro lado, los curadores, es como a veces muy fácil ver si la mirada está puesta en el efecto tecnológico o en aquella posibilidad de narrar algo, y me parece que en ese sentido hay una narración profunda de tu obra y no por casualidad quiero comenzar, Jonás, vos me decís si ya estamos viendo esta primer carpeta, yo la denominé, puede haber alguna que se escapó vía pública, que tiene más con la posibilidad, con la posibilidad, con el fotoperiodismo, esto es una cosa que es muy apasionante, me encantó, toda la vida, y ya empecé trabajando como colaborador del diario La Nación en el año 1960 y me encantó el fotoperiodismo porque uno tiene una adrenalina impresionante de que saber meterse en el lugar, saber cuándo se tiene que ir, saber cómo sortear vallas y te diré que es un desafío tan interesante que yo que tengo todavía conservo un par de carnet periodísticos como fotógrafo de medios, jamás en mi vida mostré un carnet de periodistas, nunca, siempre me moví con todos los artilugios para poder estar en el mejor lugar y poder pasarla, no hace falta eso, es un respaldo porque a lo mejor te echan las patadas, pero nunca logré nada con el carnet, los ojos es saber moverse, todo eso se va aprendiendo, uno se va tomando más a plomo, uno resiste más cuando es más joven, hubo en muchas ocasiones el momento de pensar cómo me voy porque estoy al borde de tallar, de la atención, es una experiencia maravillosa, pero es una de las ramas de la fotografía, obviamente, ahí estamos viendo justo el de Banco y esto es del 2001, el CEPO, ¿no? Y que es esto que tanto hablamos, ¿no? Cómo la fotografía como posibilidad narrativa, o sea, esto no está ilustrando una nota sobre lo que estaba pasando, esto es la nota de lo que estaba pasando, este es el texto de lo que estaba pasando en el 2001, ¿no? Uno que se imagina, se imagina obviamente Corralito, se imagina absolutamente todo, y digo, y esto me parece del fotoperiodismo que muchas veces es, bueno, a ver, ¿con qué imagen podemos ilustrar determinada nota? Y a mí me parece que, digo, hay veces y me parece que ahora dip, pude empezar a verla porque no las estaba encontrando, me parece que está marcado perfectamente la nota entera, ¿no? Este es el texto, con esto solamente uno podría describir la situación que uno estaba viviendo ahí con esto, es cuando la fotografía se transforma en un texto, en ese sentido esta serie yo creo que quizás no es una serie pero digo, me parece que son imágenes que a veces uno no está, a priori no está acostumbrado a ver de Aldo Cesa, seguimos pasando con As de esta misma serie y yo quiero contar algo más de esto, ¿no? Me parece que incluso, digamos, para mí la columna vertebral de Aldo Cesa sea el tema que sea, sea el tema que sea y acá estamos viendo muchas imágenes de vía pública, muchas imágenes de protestas, estamos viendo temas vinculados a las madres, pero hay algo que a mí me apasiona inclusive con admiración en estas series, es lo que está vinculado a la belleza, o sea, Aldo ha demostrado, Aldo ha demostrado que no importa el tema, no importa el tema, no importa si en el estudio, si para una empresa o para un... En contraste esto que yo digo, ¿la CES inclusive por ejemplo la fotografía como más política? No sé, hay problemas más de sonido, esto fue cuando el Papa tuvo una reunión con la... Juan Pablo II tuvo una reunión con la gente de la cultura en el Teatro Colón, pero bien, reforzando un poco lo que vos decís, mi búsqueda personal es no solamente hacer una cobertura, sino que trato de encontrar, de hacer una cobertura a ver lo más lo más eficiente desde el punto de vista periodístico y a la vez lo más artística posible. Yo no sé si está una foto ahí del zapato del Papa, no, la tenemos en otra, la tenemos en otra, pero a ver... No importa, después la vemos, no te preocupes, nos saldímosla. Me gustaría volver a ver la de las madres, ahí hay marchas, está... Sí, estas son las de las madres del dolor, ¿no? Es algo... Realmente, te digo, el problema que se te genera, que tenés que saber manejar, además, en estas situaciones, el problema emocional es tremendo, tremendo. Cuando vos estás frente a toda esta gente, te digo, que tiene esas caras terribles, te digo, que te viven una... viven algo que te hace pensar que es imposible de superar, te digo... Sí, si lo hacen, te digo, lo logran, pero es una marca indeleble en la cara de cada persona que ha pasado por un trance semejante. Y en el momento en que lo haces, sufrís por ellos, es como que te identificás, es como que no podés... No sabés qué podés hacer por ellos. Esto es lo que te explico, ¿no? Acabás de decir algo que me parece... Me gustaría que lo profundices porque me parece que son dos términos que a veces se ponen en tensión y que me parece que para mí es tal cual como vos lo decís. Se puede hacer fotoperiodismo y tener una mirada artística al mismo tiempo. O sea, no son contradictorios, ¿verdad? Bueno, para mí no. Para mí van siempre de la mano. Vos podés tener una cobertura en donde estás cubriendo la circunstancia, pero yo estoy buscando siempre el gran impacto emocional de la situación. O sea, el momento... el momento... tratar de tener el momento más importante. Es decir, ojo, eso no quiere decir que lo logro, ¿no? Porque además tengo un altísimo respeto por el fotoperiodismo, por los colegas, amigos de una vida, fotógrafos de prensa, que seguramente lo hacen mucho mejor que yo. Yo lo hago de una manera diferente, pero no importa. Es decir, yo veo grandes fotos, yo estoy en el jurado de ADEPA todos los años, desde hace 20 años, los premios de fotoperiodismo, y veo maravillosas fotos que me hubiera encantado sacar, que no he sacado, que no he logrado, que no he tenido la oportunidad de hacer. Hay grandes fotógrafos en la Argentina en fotoperiodismo, pero yo te digo, mi vuelta de tuerca es la que acabo de comentar, simplemente ese es mi punto de vista. Bueno, esta es una foto, la recién, la del martes. Juan, a ver si es una para atrás, es como se transforma, como se transforma casi como metáfora también de la época, como el FACI, ¿no? Es, 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 no deja de ser bella y es violenta, ¿no? En esa foto vos ves la desesperación. Esa es la puerta de chapa del Banco de Boston. Yo veía un tipo que lo conocía, te digo, pero no me acuerdo, era, no sé si era un abogado, pero era una persona, era un profesional que yo me lo encontraba, él me saludaba en todas las marcas, porque además he hecho mucho fotoperiodismo para mí, te digo, yo digo ahora para mi archivo histórico, digo, ¿no? Muchas veces cuando lo hago, sí para un medio, digo, sí, en general le paso los medios a una foto, pero es muy difícil que al medio le interese publicar una, es decir, todo un pericueto que ya no me interesa, yo lo hago por, por, por el placer que me da a mí hacer una cobertura, y muchas veces me los han pedido diarios del exterior, o sea, acá lo que uno nota, fíjate lo que es la desesperación de un tipo que agarra martillazos de una puerta y se queda dos horas tratando de demoler la puerta, o este personaje del cual yo hablé hace unos minutos, te digo que siempre estaba con un impermeable, estaba con una masa de albañil, de hierro, pegándole a los faroles, yo lo he visto media hora pegándole a un farol, tratando de bajarse un farol, hay que tener una desesperación de un tipo que le bloquean toda su plata, que se la especifican, que le destruyen su economía, que le roban lo suyo, no sé, pero estas son las cosas que te impactan muchísimo, a mí me llegan al alma, viste, y bueno, me meto ahí y trato de tener en síntesis la imagen que puede representar en una sola foto lo que pasó, te digo, esto es el campo, esto es una marcha por el campo de la 125, pero, te digo, yo la hice con gente, te digo, en algunos lugares, después estaban estas banderas y esto a través de las banderas me pareció que era una buena imagen, pero, en fin, de todo hay centenares de fotos porque yo no soy una persona digamos que tira unas fotos o vuelve con cinco, yo meto, cierro todo lo que puedo cuando lo veo y disparo, disparo y lo hago hasta que resisto, eso sería realmente hasta que mis nervios lo resisten, porque hay una carga muy fuerte de tensión, en ciertos casos, en otros no, pero es duro, a veces es muy difícil. esta foto, digo, más allá de aquello que representaba, la marcha que representaba es quizás un ejemplo de lo que planteaba de reflejar esta tensión entre el periodismo, el fotoperiodismo y lo artístico y entrecruzado con la belleza, ¿no? Una de las cosas que me parece que a veces pensamos es que hay cosas que uno tiene una falsa idea de que no se puede hacer nada nuevo, ¿no? Hay una sensación, por ejemplo, no sé, en las fotos que caracterizan las ciudades, ¿no? Uno podría decir, vos has hecho fotos increíbles porque sos un gran viajero, creo que has fotografiado como nadie, por ejemplo, en Nueva York, más allá de Buenos Aires, París, yo conozco en extenso tus miles, miles de fotografías de Nueva York y me parece que es una de las coberturas más extensos. Pero muchas veces uno dice, bueno, ¿qué puede haber de nuevo en sacarle la foto a un mismo objeto identitario de la ciudad? Y yo preparé, pedía Luis, vamos a Jonás a la serie del obelisco porque me parecía importante cómo se puede hacer cosas diferentes con un mismo, digamos, desde la creatividad, desde la belleza, desde, ¿cómo se puede hacer desde un mismo foco a partir de las ideas y materializadas por vos, cómo se puede abordar un mismo objeto de distinta forma? ¿Qué significa para vos el obelisco, Aldo? El obelisco significa el centro de la ciudad, es el epicentro, es un obelisco bastante feo, un obelisco demasiado gordo que no tiene una punta echada, pero es nuestro obelisco, nuestro obelisco. pero como es tan tan despojado o tan, ¿qué podría decirte? Tan poco fotogénico, me dediqué en los últimos 40 años, te diría, a buscarle la vuelta como un desafío, no hay una vez que yo vaya al centro como siempre ando con una máquina colgada, donde no termine mi recorrido por el obelisco para encontrar qué pesco, ¿qué hago de original con él? Y entonces, muchas veces las hago para volver al estudio y decirle, te dedico esta foto a vos, a uno de mis asistentes o chicos del estudio y se fueron juntando momentos diferentes jugando con una forma tan simple y yo diría y tampoco atractiva que llegaría bueno, eso es un poco lo que te digo. Hay una cantidad, ¿tenés idea cuántas fotos le hiciste al obelisco? Bueno, al obelisco te digo, le hice miles, muchas, muchas, hay otras que son mucho mejores que estas, hay otras muy modernas, pero siempre están estos jueguitos para, para, algunos son, fíjense lo que eran los cables que cruzaban, que cruzaban el obelisco hace, yo diría, 20 años, hay otras fotos, hay una que es la que dice todo, que no sé si está en la selección, que tiene su historia, no sé si aparece el descuento y si no queda para otra vez, termina la... No sé, pero digo, ¿ahí terminaron las del obelisco que tenés? ¿Jonás, ahí terminaron o tenemos algunas más, creo? Obelisco, tengo esto, ahora ya te digo, un segundo. Puede ser que aparezcan después en Buenos Aires, si es que tienen Buenos Aires, no sé dónde aparecerán, o si no aparecen, pero... Sí, bueno, está bien, la gran foto no está, pero no importa. ¿Cuál es? No, la foto, la foto, la foto es una que, la del charco, sí. Sí, la del charco está, la tenemos. Está bastante interesante que es, esto, esta es una fuente que para los chicos, si uno hace foco con ella y dispara, es el agua, el chorro, cuando llega al punto más alto, si uno ahí lo hace con una velocidad importante, o sea, supongamos que esto sea un mil, entonces uno tiene más posibilidades de congelar esta especie de materia que es el agua, que parece que fuera algo de plástico extraña, ¿no? Hace muchos juegos del agua. Pero, bueno, lo de lo que... Aldo, no es la mejor forma, la estoy mostrando desde el catálogo. Ah, bueno, es muy interesante esta fotografía porque generalmente se muestra así, pero con tal historia porque me parece que es al revés la foto, ¿no? Bueno, sí, lógico, un reflejo te muestra, te hace la de la cámara, ¿no? Te lo muestra, vos sacás patas para arriba, pero normalmente todo lo que he hecho en reflejo es lo opuesto al derecho, ¿entendés? O sea, lo copio, lo invierto, porque me parece que lo hace más comprensible y por otro lado es como que en la composición se mantiene en pie, obviamente. Valga la redundancia, ¿no? Porque está en pie. Ya ahí la dimos, ahora la di vuelta, ahora la di vuelta, pero... No, no, bueno, pero estas no son las del reflejo, esta es otra cosa. Estas son, monerías que pasan en el oblico. ¿Vos me ves a mí ahí? ¿Aldo, vos me ves a mí? ¿Ahí? No, no te veo nunca. Me lastimé. Bueno, no importa. Pero por ejemplo, esta tampoco es la foto. Esta me gusta. La estoy mostrando, yo la estoy mostrando esa foto. Te hago una pregunta, ¿cuál es...? A ver, obviamente que hay un hilo conductor, vos trabajás muchísimo con la... son todas tomas directas, pero con la toma directa del obelisco y también buscás muchísimo de obelisco y de muchos otros llamémoslo construcciones y trabajás mucho con el tema del reflejo. ¿Tenés como tips que, o sea, mirás, mirás hacia adelante pero también mirás abajo, mirás a los contados? Sí, sí, lógico. Sí, sí, yo siempre digo que... Los tips son, hay que caminar... Yo tengo la siguiente forma de manejarme. Cuando yo estoy con una máquina colgada y voy por la vereda de la sombra, antes me di la... miro el sol, sé que en el sol tengo un punto, un punto y medio de diafragma diferente, de diferencia con la sombra. Y entonces, cuando voy caminando por la sombra, tengo la máquina puesta a cinco metros de distancia y la tengo con la exposición de la sombra. Cuando cruzo, pongo la exposición del sol. O sea, estoy como para no sobreexponer si tengo la foto en el sol. También, controlo mucho lo que piso. O sea, no porque me va a caer sino que miro qué pasa en el piso, miro lo que pasa en lo alto, miraditas, una arriba, una abajo y además tengo una también derecha porque está en tu camino, te digo, que está a 30 metros. Con lo cual, ahí está la foto de lo delito. Bueno, qué suerte. ¿Ustedes me escuchan? Estoy como sin sonido acá. Se escucha perfecto, Aldo, se escucha perfecto. Esta foto es, la toma es patas para arriba y lo que pasó fue que yo tenía una camarita Leica, pero una pocket que se llama Minilux, modelo, Minilux, que me había regalado Leica y que yo creía que tenía una calidad menor que si la hubiera sacado con una M4 o M5, lo que fuera, una M. Pero no era así. Es una Leica pocket que saca igual que si uno tiene la mejor cámara porque es perfecta. Y entonces me quedaban dos tomas, me quedaban nada más porque no me había dado cuenta que tenía la máquina con muy pocas fotos por sacar. Estaba en la Plaza Lavalle y llueve. Entonces dije lluvia, charco. Entonces empecé a buscar un charco en ese tramo donde no me sale la transversal que es la de la Puerta del Colón. ¿Es Tucumán? No. No. No me sale ahora. Es la Puerta de Entrada del Colón. Libertad, la calle Libertad. Claro, Libertad. Entonces yo estoy en el tramo entre Libertad y el obelisco y veo un charco que era bastante pobre porque yo quería más agua. Pero como ustedes verán está muy bien, te digo, porque hace un reflejo. Ahora enfoco con esa cámara que también es visor indirecto y digo, tengo dos tomas, más vale que apuntes bien. Esperemos que pase porque empieza a pasar gente. Yo ya veo la foto pero no me pasaba la cosa exacta que lo quería para no, para tener la gran foto. Este, entonces pasa este tipo y disparo. Te digo, lógicamente no veo nada porque es analógica. Entonces, digo, me queda una, voy a afinar más el tiro. Levanto la cámara, la tengo en el foco, la tengo en el cuadre, sin la gente. O sea, tengo el obelisco, tengo el charco y siguen pasando personas que no sirven y oigo cada vez más cerca una sirena de una ambulancia. Pero ya la oigo tan cerca que yo digo, está, pero debe estar muy cerca a mí o sea, ya aprendido del encuadre. No miraba la calle, no empecé a mirar por dónde venía. Y entonces esa ambulancia para en diagonal, ya era, eso era diagonal, bueno, sobre mi ángulo que era por diagonal norte, por el agujero ese que queda diagonal norte desde Libertad y pum, se paró arriba del charco la ambulancia y pum, me quedó sin nada delante de los ojos, se me acabó la foto. Entonces digo, bueno, esto es un infarto en el quinto piso del edificio, se lo llevan al enfermo al hospital corriendo y vuelvo a atanar la imagen y nada, nada, no se lo llevaron nunca y finalmente me fui porque no, 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 se quedó una hora la ambulancia, ya no daba más. Pero, por ejemplo, les cuento, en la parte superior derecha que ustedes ven una manchita, una mancha blanca que corre hacia la derecha, eso es es nafta de un auto que hace esos efectos atornasolados sobre el piso, ahí hay un chicle incrustado en la curva, es un chicle, y acá ahora no la veo con el grado, acá hay otro chicle que está entre el obelico y el borde arriba de la cabeza de la persona, de ese cemento, de la calle y después esa imagen reflejada y para mostrarles que todo es verídico y que está hecho en cámara, ahí tienen los pies originales debajo de los zapatos del reflejo que son las piernas del señor, este es el negativo entero, es el negativo entero y si ustedes quieren ver la realidad en algún otro momento den la vuelta y ahí ven lo que lo veía. O sea, yo me concentré en el reflejo, me concentré en el personaje y en el reflejo y sabía que iba a salir esto, digamos, porque lo mastiqué en la cabeza, fue muy simple y fue mucha suerte porque normalmente las cosas no pasan en un tiro no es fácil hacer esa foto y eso es todo. ¿Me oye? Sí, te escuchamos, lo que no sé si está Elio, a veces se desconecta su internet y bueno, acá estamos. A ver, está seguido. Qué lástima, qué lástima. No, pero estamos, estoy yo, estoy yo, estoy yo. ¿Hay una foto en particular que quieras mostrar sobre todo las que tenés en Facebook? ¿Sí? Vio que tenés un montón de material. ¿Hablarte? A Elio, está bien, preguntale a Elio porque yo no tengo ni idea qué foto sale. Está bien, está bien, ahora vamos a esperar que entre. Elio, ¿me escuchás? Ahí lo veo congelado a Elio, no sé si lo ven. Me parece que habrá. Bueno, ahora ya va a entrar. Hacéle un llamadito a Elio por ahí para que le dices cómo está conectado, ¿no? Sí, sí, ahora me voy a avisar. Lo tengo conectado por WhatsApp, ahora me voy a avisar cuando entra de vuelta y de paso, mientras tanto, mientras esperamos a Elio, te quiero contar que una de mis ideas, una de mis ideas para hacer cuando esto vuelva a la normalidad, en realidad estaba pensado para antes, ¿sí? Pero era puntualmente hacer esto mismo de ir a sacar miles de opciones de puntos de vista del obelisco con los alumnos, ¿no? Así que bueno, quedará para cuando esto se termine. Así que bueno, y creo que Elio ya entró. Elio, ¿sí? Yo, yo, muy raro porque no me fui nunca, yo estaba en un momento hasta empecé hablando solo, ¿ahora me escuchan bien? Perfecto, hay una, como siempre. Me escucha, Jonás, ¿tienes posibilidad de invertir la foto para justamente ver lo de los pies que planteaba Aldo? ¿Tenés la posibilidad de invertirla? ¿Esta, la del obelisco? Vamos a hacer lo posible, ahora vamos a intentarlo. Aldo, yo te quiero preguntar porque yo te escuché absolutamente todo y aparte es lo que venimos hablando muchísimas veces. no me quiero detener en la anécdota sino en lo que la anécdota enseña de alguna manera y yo titularía esto el concepto de esperar la foto, ¿no? Esto de buscar, ¿no? O sea, ¿cómo podrías definir este proceso en el cual no solamente uno y estoy hablando ahora en la vía pública pero también en otros ámbitos? O sea, ¿cómo podrías definir esta posibilidad? No solamente sacar con lo que uno se choca sino poder armar y contextualizar y tener el tiempo de espera porque creo que hay una gran confusión cuando uno habla de foto espontánea. La foto espontánea no implica la no espera y la no búsqueda y la no búsqueda. Es todo lo contrario. No es que te chocas con algo. ¿Cómo? Bueno, acá contabas que estuviste esperando para... la cacería es como un cazador que está esperando que la presa se coloque de manera tal que le va a pegar un tiro en el codillo y que la va a bajar con el menor sufrimiento posible. Pero miren lo que yo veía para armar eso. Es como una frustración tal vez. Pero esto es lo que hay que imaginar. Ese es el tema. Y la decisión y la decisión de no mostrarlo a él es una decisión. Lógico. Yo planteaba que lo autoral implica múltiples decisiones. Acá es un ejemplo maravilloso para contar todas las decisiones que tuviste que tomar desde el enfoque el encuadre. Te la empieza a tomar el corazón. Es eso, te digo. Es decir, es tu intuición, yo diría que es tu visión artística de la cosa. Porque yo creo que hay que hacer sí, si hay una diferencia para hacer en la fotografía es una diferencia entre la fotografía arte, te digo, la búsqueda artística o una buena fotografía. Pero yo estoy muy influido por la fotografía artística. O sea, no me interesa otro tipo de fotografía que no llegue a darme ese resultado. Eso es lo que busco. Permanentemente. Mi obsesión está ahí. Aldo, vamos ahora a ver una serie de retratos Jonás, yo ahí te volví a mandar por las dudas un bitranfer si es que llegás a tener tiempo, si no, estamos perfectos con esta. Vamos a los retratos. Una de las charlas, de los encuentros que habíamos tenido, yo vi varios ejemplos de artistas que trabajaban retratos. Me parece que es un universo particular. Yo creo que vos tenés ahí una especie de ancho de banda increíble en el cual lo autoral esta presencia de la belleza, pero por el otro lado la posibilidad de hacer que el personaje se luzca en su inmensidad. Hay una serie de retratos, bueno, acá estamos viendo a Sábato, ¿qué te pasa en el retrato? si es que tenés cuál es la estrategia tuya con respecto al retrato, cuál es la... qué es lo que te motiva más ahí, pensar en el personaje, en lo que transmite el personaje, hay una foto por ejemplo, y con esto termino la pregunta, ahí me parece que haces como muy poca gente, buscas como una marca identitaria, a veces casi en código, nos hay una foto de Nicolás García Uriburu, que lo retrataste con el puño, bueno, este también lo retrataste con el puño, pero este no es... Este es el gato Dumas. Este es el gato Dumas, hay otro puño de Nicolás García Uriburu, ahí está, ¿no? ¿Qué te propones con los retratos? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es la búsqueda ahí para vos? Te cuento, hay dos tipos de retratos, dos formas de hacerlo, te digo, hay retratos que son, como dicen los americanos, snapshots, o sea, son instantáneas, que vos ves, podés encontrarte, te digo, no sé, en Nueva York con una persona que pasa delante de una puerta fantástica, o encontrarme con Alberto Heredia, el escultor, primero vi una persiana en San Telmo increíble pintada de negro, después dije, qué buen fondo para hacer una foto, miro para la derecha, me lo veo a Alberto Heredia, le digo, ¿qué tal Alberto, cómo estás? ¿No te imaginas que te da un retrato? Taca, te lo metí contra la puerta, que era una puerta persiana, de esas, no sé cómo se llaman, las que bajan los negocios, y bueno, y ahí uso las diagonales que fugan, y lo tengo a él, te digo, con una campera de cuero, te digo, y esa foto la hice con una leica del año 1932, porque me gusta probar las ópticas de las viejas máquinas para poder decir, de esta máquina se esperaba tal cosa, pero la realidad es que esto es maravilloso, hice fotos en color, cuando los lentes no estaban tratados, pero se trataron a través del tiempo, tomaron, se atornasolaron durante 50 años, te digo, y vos sacás con la leica A, con un lente Elmar, y tenés una calidad infernal, pero para no irme por las ramas, digo, por un lado existe ese retrato que vos armás de un personaje como esa señora fumando que es en Birmania, en el lago Inge Lake, en Birmania, vos la ves, te digo, vos haces un acercamiento que ya tenés todo tu mecanismo organizado, cada uno arma su forma de acercarse a alguien, inclusive cuando no hablas una palabra de un idioma, entendés todo, te digo, una es así, y la otra es hacer un retrato de estudio, entonces ahí tienen las dos cosas, ahora, cuando se trata de una personalidad, como también he vivido mucho en el mundo, yo diría, intelectual, no se olviden que tuve la suerte de hacer mi primer libro con Borges en el año 76, y después vino como una ametralladora, vino Mujica Lainez, es decir, vino a un campo, después salté a Ray Bradbury en Estados Unidos, hice dos libros con él, uno allá, uno acá, etcétera, digamos, yo estuve muy conectado con los artistas, siempre, no con el cholulaje, exactamente, pero sí con los artistas, y también con personalidades que conocí, o que después me empezaron a, no a buscar, pero a querer tener una foto mía, y bueno, y así fueron surgiendo, las fotos de estudio, es una batalla diferente que hacer una foto instantánea, ¿no? Porque uno se mete mucho con el personaje, yo por ejemplo con Sandro que vino a hacer fotos, se van a Mary Heinrich, con Sandro que vino por una hora, las fotos eran a las 7 de la noche, yo lo despedí a Sandro porque no se me iba nunca más del estudio, a las, no sé, a la una de la mañana, digamos, para decir algo, porque además él tenía, él me contó cuando empezamos a hacer fotos, que él tenía una gran fluidez y cercanía con la fotografía porque él había hecho algo que nadie sabe, que había trabajado en muchas fotonovelas, que era lo que se hablaba, cuando, lo que se publicaba con subtítulos, después de los cómics, hubo una época donde él hizo este, como de modelo, por así decir, en fotogramas que eran las imágenes de una historia X, la situación. Entonces, era un tipo increíble porque todo el tiempo te estaba, te estaba haciendo, te hacía la cara, te ponía la cara perfecta, vos le decías, mira, te quiero concentrado, te digo, no, 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 no sonrías, te tatatá, después hay que hacer la luz, que es una cosa fundamental, maravillosa, iluminar, es, no, que yo lo hice mucho porque aprendí con la gente de cine, yo trabajé 16 años en una compañía que procesó todo el material del cine argentino, pero el jefe técnico de esa compañía, estaban todos los directores de fotografía del cine, yo me hice amigo de muchos de ellos, los sábados nos reuníamos con directores de fotografía en un bar en la calle Callao para hablar de cómo iluminar con un jefe técnico que después terminó siendo el presidente de la Society of Motion Picture en Estados Unidos, porque era un genio, el señor Pablo Tabernero, este, entonces, digamos, este, lo de la luz para mí fue como parte del aire que respiro, porque podría llegar a decir que para mí la luz está tan significativa que yo tengo la desgracia, porque yo hago una desgracia de no tener una cámara conmigo, que es raro que no la tenga, y estoy en un lugar esposado, sin la cámara, yo miro la luz y eso para mí es el alimento espiritual más grande que yo puedo tener, o sea, la luz es un tema, ahora, hacer la luz es otro tema, es un tema muy relacionado, pero es un tema mayúsculo, yo diría, en la fotografía, en un retrato, ahora, hoy en día ya no hay gente que se hace retratos, no existe más el retrato prácticamente comercial, sí, yo hago varios extranjeros de personalidades que me piden, sí, hago, no sé, cobro, regalo, depende de la importancia que tiene y el placer que genera, pero hacerlo con luz y dirigir a la persona es una tarea muy interesante porque uno tiene que descubrir y saltar todas las vallas que hay entre esa persona y vos, porque todos queremos tener una cierta cara que es la del espejo, la de nuestro ideal y en definitiva te digo, yo no busco exactamente la cara que la persona quiere tener sino la que encuentro y la que me dice algo que me interesa profundizar, ¿no? Tratado es un juego, es una cosa muy, muy interesante pero, les digo, es una materia mayor para mí, ¿no? Ahora, vos lo dijiste muy bien, lo dijiste antes como batalla, ¿no? Es, es una, es una batalla campal sobre todo, por ejemplo, con las mujeres son más difíciles porque las mujeres tienen una, una, una imagen idealizada de su cara que no, que no, no condice con la altura que es una mirada fresca donde le ves lo que a vos te parece lo mejor de su cara y de su expresión, de sus ojos, de sus labios, de, no sé, te digo, de sus cejas, de lo que fuera, te digo, y vos querés hacer lo tuyo, te digo, ¿no? Por ejemplo, Paloma Herrera en esta foto no es que se coloque así, yo Paloma Herrera la llevo a ese punto, te digo, y la fotografío como a mí me gusta, ¿entendés? Ella no ve, nadie ve adentro del visor, te digo, puede ver adentro del visor solo el fotógrafo, no sabe qué ángulo hago, no sabe nada de lo que pasa adentro de la máquina que estoy viendo, pero hay que manejar la situación, ¿no? No sé si me quedé corto con lo que vos me preguntás, querido. No, 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 me parece perfecto y aparte creo que fuiste muy explícito en algo que inclusive vimos con algunos de los fotógrafos que vimos en la charla pasada, ¿no? En esta tensión en la cual, por ejemplo, Humberto Rivas decía que cuando hacía retratos, cuando era una lucha entre cómo la persona se imaginaba que era y cómo la miraba el fotógrafo y en la posibilidad y el resultado de esa foto era quién ganaba la batalla. Es cierto, Humberto Rivas además es un gran fotógrafo, o sea, que puede decirlo concretamente y realmente es así, es así, es así. Lo que genera es que muchas veces mucha gente se queda desilusionada con la foto que le saca, pero a vos no te importa nada. Si a vos te gusta, te digo, está bien, lo siento, te digo, ¿no? Pero pasa también, ¿no? Hay gente que tiene una expectativa y cree que la matás, ¿entendés? Entonces, bueno. No sé, yo a veces pienso, por eso había pensado en esa foto de Nicolás García Uriguro con ese brazo, con ese puño, ¿no? ¿De qué manera el retrato significa en forma certera la identidad de un personaje? Entonces, en ese término... Ahí lo recas. En ese término me parece que inclusive lo que uno cree que el retrato está vinculado al rostro, porque no es, no es, a ver, casi todos los retratos son de rostros, pero hay veces que el retrato es la identificación de alguien, es la marca identitaria, es el DNI. Bueno, en el DNI tenemos la foto en nuestra cara, pero cuando vos ves ese puño, ese puño de Nicolás García Uriguro, ves absolutamente todo su rostro en el más sentido, en el más sentido sentido, ¿no? Digamos la Liliana Porter, Jonás, ahí está, esta es una de las fotos que me fascina, ¿no? ¿Cómo, cómo, a ver, es el universo de Liliana, es el universo de Liliana, es Liliana el 100%, y quizás Liliana ocupa un, ¿cuánto ocupa? Un 15% de la foto. uno podría decir, pero está, y están sus personajes, y está su obra, ¿no? Qué confusión a veces, ¿no? Cuando uno cree, digamos, para mí podría estar perfectamente en su DNI artístico, podría estar como foto identitaria de ella, y cómo a veces este tema de la proporción, de la proporción y lo que uno elige incorporar en un retrato, que para mí esta es una foto preciosa. Hay otra foto de Nicolás, primero que no la tenemos acá, en una vos mostrastes el puño, y hay otra que mostrastes el ojo, con una obra de Nicolás. Ahora me estoy confundiendo, no sé si es de Nicolás, o si era, pero era una obra de Nicolás. Nicolás, el puño es de Nicolás, y lo que yo quería hacer, además están las púas de los palos borrachos, como él era un ecologista, eso que tiene atrás, es un palo borracho hecho por él, además, ahora, ahora, que Nicolás no está pobre, yo era un querido y admiradísimo a mí, y Nicolás sacaba las púas más notables que encontraban los palos borrachos de la ciudad, que hacía una fuercita y la sacaba, y después hizo esos palos borrachos porque él quiso, a través de esos elementos y a través de sus colores, él hizo algo que no hizo nadie, que era las coloraciones, digamos, él manejó una paleta auténticamente personal, te digo, totalmente personal, y entonces ahí está, la fuerza, porque él se teñía, cuando hacía las coloraciones, se teñía de verde, yo tengo fotos de él, muchas fotos, te digo, donde él está completamente verde, todo su cara, sus brazos, sus manos, y demás, te digo, y bueno, y aquí se sintetiza como, ese es el puño del poder del tema, es el poder ecológico, te digo, y la de la sierra, te digo, es, ¿por qué predomina la sierra? porque la sierra, la motosierra, te digo, es el elemento con el cual se describieron bosques, es el tema de santanos, ¿entendés? Yo la muestro, vos no la estás viendo, pero las demás personas, si me, yo la estoy mostrando, la estoy mostrando desde un catálogo, la de la sierra. pero entonces, se me ocurrió la idea, que creo que fue una buena idea, de que él, de que esté el ojo de él presente, él es el anti-motosierra, no sé, yo sentí, y con eso yo completaba, te digo, en una cosa tan simple, te digo, vos te dijiste, es muy bien hace un rato, algo que voy a repetir para todos, el retrato no es, te digo, la cara entera o la persona sentada, puede serlo, pero el retrato es la mano, el retrato es el ojo, el retrato es un pie, de, siempre que sea el pie de la persona, te digo, que vos decís qué es, eso es un retrato para mí, no es un tema cerrado, te digo, a una señora sentada en una silla, también puede ser, lo sé hecho, y no tiene nada de malo, pero esa es la amplitud que yo le veo a la temática del retrato, bueno, me parece que es la esencia de esto, de la posibilidad de entender no solamente el formato, sino entender aquello que refleja el formato, o sea, vos tenés que expresar la identidad de alguien, y en esta foto que yo estaba mostrando justamente de la sierra, tenía que ver con eso, con la lucha de Nicolás, que aparte, yo los tengo muy amigos y ustedes fueron vecinos, ¿no? Sí, sí, estaban a 10 metros, más o menos, cruzando la calle, pero, ¿sabés? entre las cosas más privilegiadas que yo tengo de mi relación con Nicolás, amigo de muchos, muchos años, te digo, fue que nosotros siempre fuimos amigos, pero jamás nos molestamos y siempre nos respetamos en el tiempo, o sea, yo lo saludaba si Nicolás no me decía, ¿tú querés tomar un café? Yo no le pedía un café, yo me quedaba, yo me iba a mi estudio y él lo mismo, o sea, nunca nos molestamos, siempre nos respetamos, ¿entendés? y bueno, y por eso fue una amistad muy elevada y fue fantástico y realmente él me apoyó mucho también como fotógrafo, le gustaban mis fotos y se entregaba, tengo una que ahora que no está un día voy a mostrar que es brutal, son dos, te digo, pero a él no le gustaba nada, te digo, porque yo lo hice en un perfil con la cabeza levantada y la motosierra que le pasa por la garganta en una curvatura, entonces a él le parecía que eso era algo que se llamaba una gola, que eran todas esas cosas que se ponían, no me acuerdo en qué época, hacia el Renacimiento, entonces le parecía como exagerada, pero son los dientes de la motosierra, esas son bárbaras, pero nunca las mostré, pero esta es Marta Argerich, las queremos ver, no se puede mostrar todo, pero hay mucho, hay realmente muchísimas fotos y son siempre para mí recuerdos entrañables, cada foto, ¿sabés? una sesión de retratos es una historia personal increíble, increíble, me han pasado cosas increíbles, siempre, siempre todas tienen historia y ahora estoy escribiendo a pedido de mi querido hijo Luis, escribí dos historias, la de Fangio y la de y la de Borges, de mi relación con ellos, y bueno, pero me da mucho trabajo, no tengo realmente tiempo, lo voy a ir haciendo, pero hay historias muy interesantes y divertidas y extrañas. ¿Algo? Sí, querido. Perdón, me interrumpí, ¿querías terminar algo de alguna historia? Bueno, a ver, yo primero quiero aprender de tu generosidad y quiero decirle a todos los que nos están escuchando que ya son 209 personas que, por favor, detengamos un minuto en este retrato, por favor, Jonás, que le envíen preguntas a Jonás porque es buenísimo que, más allá de esta conversación que estamos teniendo, generar un espacio para que aprender también de las preguntas de quienes nos están escuchando y seguramente serán el 100% para vos, pero me encantaría que haya un espacio como de preguntas y yo quiero introducir un tema contigo y después Luis sigue nos sigue escuchando, ¿verdad? Está Luis por ahí, ¿no? Bueno, yo no estoy en el mismo lugar que él, pero él está desde la ciudad en contacto con... Bueno, yo creo que Luis se está escuchando, así que Luis, prepárate porque también tengo una pregunta para Luis que lo quiero incorporar. Aldo, te hago una consulta. Bueno, nosotros nos conocimos... Sí, Aldo, Luis, quería saber si estabas ahí porque le voy a hacer una pregunta a Aldo. ¿Hazla? Hola. Porque me estoy quedando sin batería. Bueno, entonces arrancamos con la tuya. Yo antes hablaba de vos, Luis, que compartimos la intensidad de la producción y el amor por hacer que las cosas ocurran. Vos sos un gestor increíble. ¿Cuál te parece que es el desafío más importante de tener un artista que, o casualidad, es tu padre, pero un artista al cual producir de alguna manera? ¿Cuáles son los desafíos cuando los límites se corrieron? Vos tenés el tema editorial, tenés el tema de exposiciones, tenés el tema nacional, internacional. ¿Cuál te parece que son los desafíos los desafíos de hoy? ¿Estás, Luis? ¿Luis? ¿Se quedó? ¿Luis, estás o te quedaste sin batería? ¿Te quedaste sin batería? ¿Se quedó sin batería? Hola. Ahí está. Elio. Hola, Luis. ¿Escuchaste? Sí, que escuché. Mirá, yo lo que decía que a mí lo que más me gusta es el archivo de fotos. O sea, yo estoy enloquecido trabajando en el archivo de fotos desde hace más de 15 años. Escucha, Luis, decilo, decilo en forma despacito, despacito decilo. ¿Cuántas fotografías tiene ese archivo? Despacito decilo. Más de un millón de fotos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, tenés para unos cuantos años más todavía. Sí, y aparte me gusta mucho porque me llevo las carpetas a mi casa, miro con el cuenta hilo en las fotos. O sea, es un tema que me apasiona muchísimo. Y bueno, después, a partir de este enorme archivo se realizan un montón de cuestiones como por ejemplo los libros, las exposiciones, proyecciones. Y bueno, digamos, se aplican a muchísimas cosas. Pero todo nace desde el archivo que me parece muy interesante. Hoy estoy haciendo además también la parte de pintura de Aldo, que es el principio de todo. Bueno, y se viene la muestra de pintura y fotografía, ¿verdad, Luis? Por suerte no te contesto. Porque salgo corriendo ya. Claro. Pero yo estoy la cabeza de Luis. Yo estoy la cabeza de Luis. Bueno. ¿Saben quién es este fotógrafo? Es Lucien Clark, el fotógrafo de Picasso. Precioso, Mi amigo mío se murió desgraciadamente. yo le hice esa foto en New York. Un gran fotógrafo. Y qué impresionante decisión tuya de mantener la escalera y ponerlo y no centrarlo a él. Y bueno, estaba la paloma. La paloma equilibra el lado derecho de la foto. Deja la cosa atemporalmente en suspenso. A mí sigo siendo sigo siendo sigo siendo un enamorado y apasionado de las decisiones que toman los artistas. Aldo, ¿cómo te llevas con los curadores cuando hay otra persona que colabora o decide o no decide o propone algún tipo de recorrido de la muestra? ¿Cómo te llevas con los curadores? Mira, yo la verdad es que sufro bastante pero al mismo tiempo yo ya estoy pegando una curva te digo y he tenido como con vos una experiencia muy positiva. Yo creo que es interesante ese refresque de la mirada porque ¿sabés? Yo le explico muchas veces a Luis cuando defiendo una foto entre nosotros que yo tengo el fotógrafo tiene la carga emocional y el recuerdo te digo del recuerdo ¿entendés? que no la tiene nadie fríamente como puede ser un curador el curador es como mucha gente que aparece en una exposición y digamos me señala algo en una foto que yo he visto dos millones de veces y que nunca vi ¿entendés? o sea viene y me dice usted vio esto ¿cómo me lo pescó? si yo no lo vi jamás ¿entendés? entonces yo creo que es en definitiva para concretar la pregunta el curador es un factor muy interesante porque es como que te da coraje para cosas que tenías a lo mejor un poco despreciadas o no apreciadas por usar un término más normal pero creo que depende también como hay que admitir que en todas las cosas hay gente gente que vale y gente que vale menos no sé pero a mí me ha ido muy bien y ni hablar te digo con Victoria Norton te digo que es la directora del Museo Arte Moderno que instaló seis meses en el estudio con ocho personas para preparar la última muestra del Museo Arte Moderno y que hizo un trabajo muy constructivo y muy inteligente y para mí también fue fantástico me rompió una cantidad de tabúes y de esquemas que no tenía ¿entendés? si querés puedes hablar un poquito de un retrato también que es interesante el día tal vez ahí justamente te quería preguntar eso Luis me estás escuchando Luis silenciate porque hay unos ruidos tuyos ¿podés inerciarte? ahí está escuchando Luisito ahí está perfecto hablemos hay que te están silenciando ojo silencio Helio ok hola hola ahí me escuchan ahora sí perfecto perfecto no quería quería ir a dos esquemas primero para la gente que no sabe cuando la nombraron nombró a Norton la gran curadora está hablando de una muestra que fue el 60 60 años de Aldo César en la fotografía la primera que yo les conté al principio eran 50 años la verdad es una muestra increíble la que se hizo la que se hizo fue fantástica tanto la de 50 la de los 60 años me gustó muchísimo quiero que ahora hablemos son cosas muy diferentes y quiero que hablemos ahora de los autorretratos y también también de esta posibilidad maravillosa y también muy generosa tuya de no digamos generalmente hay muchos artistas que cuando llegan a determinada edad solamente hacen muestras antológicas o retrospectivas y vos te das el lujo de hacer por ejemplo una muestra con celulares tomada con celular eso es maravilloso entonces hablemos un minuto de los autorretratos después quiero que me cuentes sobre la muestra que hiciste con el celular y después voy a empezar a leer sin seleccionar algunas preguntas que nos están haciendo todos los que te están escuchando bueno muchas 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 perdón digo para toda la gente que me está permanentemente haciendo parecer comentarios sobre mi obra me hace preguntas y dice que tiene tal o cual cosa y demás les mando un beso enorme a todos les agradezco muchísimo su gentileza todo su calor su cariño y no puedo ni siquiera pensar en poder responder a nada no sé cómo se podrá hacer en un futuro pero gracias a todos por estar participando de esta aventura maravillosa concebida por así por el querido Elio Kapsuk bueno los los autorretratos son un juego que yo lo denomino como que es la fotografía más íntima que un fotógrafo se puede sacar en este caso en particular a mí me pasó que Bradbury en el año 1989 me escribió un poema fabuloso en donde describe que es un fotógrafo que es quien es el fotógrafo Aldo César y me me describe como una persona con no sé 200 ojos y 500 manos y yo nunca en aquel entonces cuando leí ese poema que me encanta nunca supe como lo hubiera podido ilustrar o sea no le encontraba la vuelta no se me ocurría pero me quedó dentro de las obsesiones poder solucionar ese tema entonces estas cosas pasan te digo si uno observa todo lo que refleja cosas con acero mucho vidrio vidrio cosas que uno se las tiene que pagar delante de los ojos pónganse un vaso delante de los ojos miren a través del vaso agarren una lupa agarren una cuchara no sé mírense en objetos reflejados que reflejan y ahí van a encontrar imágenes insospechadas de ustedes mismos y a mí me gusta mucho hacer esos autorretratos me gusta mucho estar he hecho muchos en la sombra los de mi sombra hoy me hice uno acá entre dos palmeras una foto que es interesante y en todas partes del mundo donde a través de vidrieras en espejos en vidrios rotos en reflejos en camiones te reparto no sé es como un poco tipo Hitchcock digamos este que estaba en todas sus películas y no se sabía cuál era el personaje real de Hitchcock a mí toda esa parte atemporal y no sé no sé surrealista necrológica me atrae es una cosa extraña es como como ser un testigo invisible que es algo que yo soñé mucho con poder ser un testigo invisible cuando era muy chico que era muy tímido y y no no me gustaba no me animaba ni a hablar porque a mole entonces me quedó algo de eso adentro y por supuesto que hoy no sufro de ese problema pero pero tampoco me gusta hablar mucho ni hablar de texto al teléfono o en fin este estoy muy estoy pensando permanentemente yo pienso 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 pero pienso no solamente en la fotografía pienso en el mundo en la vida por ejemplo estos últimos 20 días que estuve fotografiando este en lugares donde había mucha vegetación y que se yo este pensé la maravilla que ha generado esta pandemia que este contaminó el mundo porque ustedes habrán visto que el estipiano lo llovió tres veces la temperatura es magnífica el sol es diáfano este las plantas están maravillosas todo eso que se ve circunvalando la tierra en la tierra está pasando entonces mi preocupación es ecológica en cuanto a ti es lo que vamos a volver a inventar todos los imbéciles seres humanos de este planeta te digo que no tienen la concepción planetaria y que no miran de vez en cuando la foto que sacaron Armstrong y y y los otros astronautas desde la luna donde se ve la tierra que parece es un bombón la tierra cuando no mira Marte Neptuno y otros planetas que son de un color que no pasa nada que no hay una hoja que no hay un río que no hay un mar y nosotros que tenemos esta joya estamos desequilibrando y destruyendo todo eso entonces todas las cuestiones a mí me interesan me interesa saber cómo piensa tal cómo piensa tal es decir soy como una esponja que saco conclusiones y que este me hace muy feliz detenete ahí un minuto Jonás perdón perdón Aldo perdón pero corto esto pero digan ustedes andá a la foto anterior Jonás por fin perdón perdón Aldo sí querido termina 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 la frase por favor no no sé dónde estábamos pero digo estas son mis primeras fotos estas son el año 58 estas fotos quiero contar de esta foto en particular para mí es una mis fotos mis fotos preferidas estaba pensando mientras vos estabas hablando recién de si alguien dudaba de alguna manera el concepto de generosidad cómo darse cuenta cuando un artista es generoso está vinculado si habla de él o de habla cómo hace su trabajo Aldo hasta nos está regalando tips nos está nos está regalando esta posibilidad de cuando él dice agarren agarremos un vaso agarremos cualquier a ver piensen este tema hay mucha obra experimental que hizo Aldo inclusive con vidrios rotos yo creo que Aldo tiene dos grandes aliados maravillosos uno es el vidrio y otro es el agua si alguna vez quieren correr la obra la obra la obra la obra que está disponible en internet miren con estos dos ojos que acabo de decir un ojo del agua y del vidrio después voy a explicar algo para todos sobre ese tema sobre ese tema pero decilo decilo ahora decilo ahora no 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 yo quiero decir que la apertura de un fotógrafo tiene que trascender los manuales tanto de las cámaras como de las películas en los casos que se usen películas o de las de cualquier elemento tecnológico que componga la máquina porque todas las cosas que estuvieran mal dan algo que puede ser muy bueno o sea los errores los defectos las fallas son fantásticas pueden ser fantásticas este a mí me interesa mucho porque tengo una formación que viene de lo pictórico y un orgullo del viejo fotógrafo que es resolver todo lo que puedo en toma porque se pueden resolver muchas más cosas de lo que la tecnología en forma artificial para mí yo no uso artificios porque los artificios están los artilugios y los artificios están delante de los ojos cuando miro ¿entienden? esa es María Luisa Bember la directora de cine Rómulo Machó el quinto año esta obra de Machó es increíble Machó cuando vino al estudio yo le puse un espejo en triángulo en su cuello me dijo Aldo le digo perdoname pero el estudio está muy desordenado yo saco fotos porque me pasa una cosa de toda la vida que yo empiezo a trabajar en un lado y me voy acorralando me voy acorralando me voy acorralando finalmente termino trabajando en un ángulo en un lugar muy chico muy comprimido muy desordenado entonces le dije a él mira estoy muy desordenado muy comprimido pero esto va bien entonces me dijo le saqué cuatro fotos dice cuatro tomas una mirando hacia abajo mirándose en el espejo por lo tanto es la conexión es él con los ojos cerrados mirándose en el espejo que tenía algo de encontrarse a sí mismo ¿no? para mí se encuentra se mira se encuentra a sí mismo pensé yo entonces él me dijo no te preocupes mira no saquemos más fotos me dijo él porque vos me sacaste muy buenas fotos pero ¿cómo podés decir eso si no sabés? me dijo porque te veo trabajar tan cómodo en el espacio que lo que no hace falta sacar más y ¿sabés qué más te digo? me dijo nunca trabajes en un espacio diferente porque lo manejas muy bien y eso es una es una buena es un buen consejo para cualquier cosa en la vida le diría ¿no? te digo lo importante es que algo sea como los americanos dicen reliable o sea confiable donde vos te sentís cómodo no necesitas generar una situación para sentirte incómodo ¿sí? esta sería la cosa lo que deja ese concepto ahora a veces uno saca una foto bueno de ahí volviendo al fotoperiodismo no sé si por ahí dejamos fijo un poquito yo les cuento algo cuando este es el entierro de Alfonsín esto sucede a la salida del Congreso cuando yo fui vi que había una plataforma no sé cómo se llama alta para que los fotógrafos estuvieran los periodistas ¿no? fotoperiodistas y yo vi que todos se subieron ahí yo supuse que tenía que subir ahí pero dije es un mal ángulo es un mal ángulo está aquí el que lo eligió plantó ese aparato ahí pero no es mi ángulo mi ángulo era a caballo de la reja con un pinche por delante y un pinche por mi cola les digo que estaba atrás yo me encajé a caballo de esos dos hierros dolorosos y me quedé los otros estaban mucho más varados que yo yo en un momento vi que iban a sacar el cajón desde la plataforma todos se quedaban arriba de ese aparato yo me descolgué me metí ahí adentro en la puerta del congreso y ahí esperé y me pasó el cajón por al lado y ahí hice esa foto la hice a un metro a un metro de distancia con un gran angular eso sí es el cuento de esa foto Aldo un elemento con respecto a esto es muchas veces los el corralón de los periodistas y de los fotógrafos los determinan cuando se hace la logística gente a veces de seguridad ¿no? sí, sí, lógico sí, sí es un armado como para que estén ahí los tienen en un lugar acostado ese ese no es ese no es mi ángulo ¿cómo hago para buscar el ángulo? Aldo no quiero dejar de cumplir te quiero leer algunas te quiero leer algunas te las voy a leer varias juntas de preguntas porque me encanta y aparte me encanta leerlas y ver y después hacer como una historia interesante esa de cambiazo dale contala contala de cambiazo y yo después te leo las preguntas ¿te parece? no a ver hacer una foto a ver cambiazo es un tipo con muy buena cara para fotos pero digamos les digo ¿qué está pasando? ¿por qué él tiene esta cara de tigre? esa mirada de loca de tigre desesperado la cosa es así él en el penúltimo cháquer está perdiendo por un golpe un campeonato abierto en Palermo de Polo pide un caballo viene el cháquer en el momento donde cambian los caballos pide determinado caballo a su peticero tenía un bochazo que le habían pegado en la muñeca izquierda que no se ve y tenía un tipo con un balde de hielo donde él tenía la mano metida adentro para que se le desinflamara un poco o se aliviara él tiene muchos dolores los bolistas esa mirada se la pesqué en el momento en que él mira hacia la izquierda para ver el caballo que le están trayendo y le traen el caballo equivocado entonces el tipo se enfurece porque estaba quería ganar y eso y él apretó el disparador cuando le vi la cara de loco de fiera eso es así de simple es muy lindo bueno Aldo te leo un poco varias preguntas juntas y vos para que hagas una reflexión hay una que me encanta cuando cumple años a un familiar vas a la fiesta con tu cámara esa es muy linda alguna ya no hago fotos con teléfono que es una maravilla ¿no sacaste? si saqué mira toda mi vida te digo está documentada en fotos es decir lo cual me genera mucha mucha nostalgia te soy sincero cuando yo reviso álbumes de cuando los chicos eran chicos y de como como fui viendo toda la vida a través de la cámara tengo una cierta nostalgia realmente me entristece es una cosa rarísima como que que haya pasado que todos los momentos me acuerdo los momentos felices todas las cosas pero digamos me da una cierta nostalgia pero sí siempre siempre saco las fotos siempre estoy detrás de la cámara te hago otra pregunta ¿alguna foto que te gustaría sacar y no sacaste todavía? miles miles maravilloso sí miles millones no sé cómo decirte sí muchos muchos sueños de buenas fotos siempre los tengo estoy listo para ir a cualquier lugar para hacer una gran foto si puedo eso sí me gusta ¿quiénes han sido sus maestros y en cuánto influyeron en su estilo? dice Norberto Daniel Gonsi nadie 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 yo yo lo que tuve fue una muy buena formación pictórica y además le dediqué a la pintura 40 años profesionalmente este y y nada no no nunca tuve nunca tuve maestros no recién hablaste Aldo del celular dijiste que sacás y yo contaba una muestra que vos hiciste hecha con con celular perdón esta foto ¿ve cuando Aldo tiene como aliado y como fuente de inspiración en el agua bueno nada me parece que es un es para recorrer la obra a partir de agua y vidrio vidrio y agua me parece que son como dos aliados maravillosos sí pero ahora te voy a decir algo más de eso te lo quiero decir a todos si me permitís Elio es lo siguiente por favor lo voy a hacer breve porque pero es un tema de liberación muy importante este yo dije en un momento después me fui por las nubes este de que las grandes marcas que por supuesto quiere vender todos los años un nuevo modelo este y son muy fuertes digamos este económicamente digamos son las grandes marcas son importantísimas y lógicamente hoy siempre y hoy mucho más partidinosamente y en particular están tratando de vender todos los años de un modelo un poco mejor antes pasaba pero no pasaba con esa frecuencia este antes digo hace 40 años este también la película hace la suya porque habla de los lo que quieran es vender películas lógicamente querían vender películas masivamente y para vender más como es lógico te digo te daban consejos que hacían que vos fotografiaras en condiciones óptimas y estar cubiertos para que vos tuvieras el mejor resultado y ellos seguir vendiendo más películas para no agullentar fotógrafos o sea todo eso lo sabemos todos pero nunca hablaron siempre hablan de las condiciones ideales pero nunca hablaron de las condiciones extraordinarias o casuales o de fuera bueno yo creo que las mejores fotos se sacan en la adversidad o sea cuanto peor es la situación cuanto más difícil es yo me concentro más en esa acotación pero diría que cuando llueve las fotos con lluvia son muchísimo mejores que las fotos con sol sobre todo si alguien hace color porque se produce un fenómeno que todos podemos comprobar si nosotros vamos a la orilla del mar donde están las piedritas y vemos una piedra marrón un poquito marrón marronosa verdosa pero si la agarramos y la mojamos en el agua es decididamente verde ¿qué quiere decir esto? que cuando llueve todo se barniza por lo tanto todos los colores se potencian dentro de la calma de luz que plásticamente favorece la toma en general con esto quiero decir que en el momento donde llueve obviamente no hay sol o en el 90% ahora hay sol después viene la resolución hay otros fenómenos intermedios digamos no viendo sol uno en general tiene cielos neutros que son cielos blancos y con las cosas barnizadas con color se hace algo muchísimo más atractivo y más equilibrado porque yo cuido muchísimo mis fotos de color a mí me preocupa como un pintor no solo la composición donde yo encuadraba mejor antes todavía que ahora pero encuadraba con una precisión tan grande que en general cuando hacía un libro decía pucha ¿por qué no me habré corrido cinco centímetros para atrás para tener un poco más de borde porque después el troquelado el refilado del pliego si la foto está tan calzada de golpe me come un pedazo de lo que estaba calzado y empeora todavía la situación pero digamos esos accidentes el viento un terrible viento por el cual vuelan cosas por el aire o la tierra que uno dice ah me ensucia la máquina o otro dice bueno con la tierra no me veo el paisaje o el pasto que vuela o si viene la manga de langostas o si hay tormenta y si caen rayos y todo eso para mí es el sumum o un invierno durísimo yo estuve por ejemplo en lugares donde los monumentos en Rusia donde los monumentos estaban encajonados cuando yo llegué porque en Rusia cada día se baja cuando viene el invierno se bajan no sé un grado y medio la temperatura y llueve 50 centímetros más el día que en una semana uno se encuentra en un hecatombe todo eso todo eso da fotos que otros no tienen porque digamos la foto obvia es tener todas las estatuas con el solcito que le pega el agua que el agua de la fuente un poquito en contraluz o lo que sea transparente bueno no cuando está todo tapiado con madera bueno uno tiene el gran palacio con todo tapiado que no se ve nada bueno me parece mejor nada más eso es un poco el concepto de no no achicarse sino tomar siempre con optimismo lo que viene eso es eso es si hay que mojarse uno se moja si hace frío se lo aguanta si hay que hacer las cosas en otras condiciones también en cualquier situación la cosa puede ser mejor o sea ser optimista siempre la adversidad como posibilidad creativa y la adversidad como posibilidad exacto 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 Aldo una pregunta a ver esto iba a durar una hora y media estamos casi llegando a las dos horas vos tenés una contame que vos estás con una tablet ¿verdad? si tengo eso y y te hago una pregunta vos ahí en tu tablet nos ves a muchos de nosotros nos ves no, no a nadie veo la foto y me veo yo en un angulito y te veo y veo cosas que escribe la gente pero no no los veo desgraciadamente no los veo ok a ver esta es una foto bastante interesante para que sepan quién es ese personaje la anterior sí sí pues a ver vayan al hombre que tiene la mano levantada ahí está yo estaba en un hotel hace tres años en Nueva York y como voy siempre al mismo lugar porque me conoce el personal y son todos muy amables y el lugar nos adoran ahí y nosotros también a ellos este veo me subo al ascensor conozco más o menos a la gente que va y qué sé yo voy todos los años y me topo con un señor que le digo a qué piso va y no me contesta me llamó la atención el segundo día subo con él de vuelta y le digo buenas tardes y no me contesta y ya me llama más la atención el tercer día subo sin máquina a tomar el desayuno que es algo que nunca hice salvo ese día y lo veo sentado en una mesa mirando hacia la nada con cuatro servilletas blancas grandes tiradas en el piso que hubiera sido una gran foto el cuarto día subo a tomar el desayuno y el mozo que me atiende que yo le decía ¿quién será ese tipo? a mí me tenía muy inquieto este personaje me dice mire le digo ¿y nuestro amigo está? le digo me dice no, se acaba de ir ¿usted no sabe quién es? no, ni idea tengo ¿quién es? es el astronauta Buzz Aldrin que bajó con Armstrong en la Luna entonces le dije la gran 7 le digo ¿en qué habitación? ¿dónde está ahora? me dice se fue hace 10 minutos de acá porque lo vienen a buscar para llevarlo a Los Ángeles está el FBI abajo lo llevan a Los Ángeles ¿qué habitación? le digo 25D los toman la 18B yo tenía el mismo ángulo que él conozco el lugar perfectamente entonces bajo mi dormitorio agarro la leica mido la luz se la pongo agarro el teléfono lo llamo por teléfono me atiende le digo señor Aldrin yo pensaba mi cabeza volaba por el aire a ver que le sacaba flote porque no me acordaba pero digamos mire yo quisiera tener una oportunidad de sacarle unas fotos a usted porque nosotros tenemos muchísimas cosas en común me dice ¿cómo qué? me dice le digo mire le digo todo esto es en inglés el diálogo le digo mire usted fue el fotógrafo de la Apolo 11 usted hizo las fotos yo soy fotógrafo segundo le digo yo tengo un cuadro mío que está en la NASA ¿dónde? me dice en el centro espacial Lyndon Johnson en Texas ajá y y le entregué el cuadro a un astronauta en el museo del aire y del espacio ¿quién? Schweighart le digo yo he's my friend me dice es amigo mío me dice él entonces yo le digo y usted me tiene que dar cinco minutos porque además acabo de acordar le digo que hay libros con Ray Bradbury entonces él me dice oh Bradbury me contesta le digo y usted no me puede decir que no cinco minutos necesito yo no tengo que ir a Los Ángeles pero usted no me puede decir que no entonces me dijo bueno vengan diez entonces bajo el cuarto llevo un libro mío donde están todas esas fotos que justamente él Helio lo conoce por ese motivo por el cual nos conocimos te digo donde están las fotos de todos esos cuadros y de esas cosas y se lo bajo para decirle mire para que usted no crea que le mentí acá tiene el libro este es el cuadro en cuestión esto es tal cosa esta es tal otra este es Bradbury y acá está ese texto papapapapa entonces él me dice me lo podría firmar que me lo quiero llevar ahora le dije sí por supuesto entonces se lo firmo se lo dedico y le y me tiro un piletazo le digo dígame usted no me puede decir en dos palabras qué sintió en la luna entonces me dice no no escribo y no firmo me contestó este bueno no se preocupe le dije este por qué no vamos al balcón que le voy a sacar una foto bueno vamos entonces se abre un balcón similar al mío con la misma vista y digo pienso tengo al tipo que pisó la luna que me quería cortar las venas porque si lo hubiera descubierto tres días antes hubiera hecho algo mejor y lo tengo con un vacío adelante que es donde yo debería estar flotando para hacer el ángulo perfecto y tengo una pared atrás que no representa nada lo tengo entonces agarro invento una cosa y le digo señor Aldrin le digo usted ve en la dirección que él mira usted ve el Chrysler Building el edificio Chrysler entonces él me contesta con el brazo abajo me contesta no no lo veo le digo pero no pero mire bien porque ahí está entonces él me dice no no lo veo le dice discúlpeme le digo ¿por qué no hacemos como los piratas que apuntaban los cañones a través del caño? entonces me le pongo atrás le tomo el brazo se lo levanto le apunto el dedo al edificio que no se veía y en ese momento pego un salto al costado y le saco esta foto perdón él tiene el reloj con el cual fue a la luna por el lado por el lado de atrás que no se ve de la muñeca tenía otro con la obra de de los ángeles y en el brazo derecho tenía otro con la obra de no sé dónde después tenía un pin de brillantes con una media luna tenía una corbata del apolo todas esas fotos las tengo porque se la saqué en el cuarto antes de después de de la foto este y en fin este y después le metí el libro en la bolsa lo acompañé abajo y se lo despaché con el FBI pero les digo que fue una de las cosas más fascinantes que me pasó en mi vida estamos cumpliendo exactamente ahora dos horas con bueno tenés si si de cada foto podemos hacer un relato como el que acabas de hacer esta charla no sé cómo venimos con pero podría durar cuatro meses y medio bueno Aldo yo te preguntaba te preguntaba te preguntaba qué veías porque pensé que quizás nos veías a todos nosotros y te iba a pedir que saques una foto pero bueno obviamente solamente porque con el iPad solamente te ves te ves vos yo estoy sumamente agradecido yo estoy sumamente agradecido por esta charla me fascina encontrarme siempre con vos sos una persona que decís sí absolutamente a todo a todas las convocatorias sos un amigo sos un artista pero no de cualquiera pero no de cualquiera un momento no entendí no entendí ahí está la foto que yo les quería mostrar antes de de lo que decir algo la del pie del papa sí la anterior esa yo estuve en esa convocatoria que hizo el papa a la gente de la cultura en el Colón Juan Pablo II yo estuve esperando esa foto detrás del escenario entre bambalinas durante yo diría 40 minutos con el foco puesto con ese encuadre esperando esperando que él tirara un poquito de la sotana para que se le diera el zapato porque lo tenía tapado mi intriga era qué modelo de Gucci era el zapato y en un momento lo hizo y trácate ahí la tengo y la tengo firmada por el papa esa foto en el estudio pero bueno nada sí yo creo que realmente podríamos conversar por toda la pasión que ponemos todos en esto y por todo lo que queremos el tema del cual estamos hablando en muchas horas pero lo quiero felicitar también a Jonas con su obra por la fotografía su calidad humana como persona y su su talento y su su amor por la fotografía y realmente hay algo que quisiera dejar también flotando en el aire como una despedida y es decirle a todos los fotógrafos que nunca se olviden que en el arte lo más importante para el arte es los diferentes puntos de vista y que cada uno de ustedes se ocupe de trazar su sendero y recorrer su sendero no hay que copiar fotos de otros cada uno te digo tiene que recorrer su sendero y largar lo que tiene adentro con amor con confianza y con la convicción con eso preserva su identidad y que la identidad de todos es necesaria te digo para darle potencia al arte de un país por ejemplo la fotografía donde los fotógrafos hemos estado hablo de los de mi generación muy dispersos muchas pequeñas cosas hay entre medio yo creo que si la fotografía argentina se uniera más pensando que la 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 fotografía argentina podría ser mucho más potente mundialmente o sea no sientan envidia no sientan vergüenza hagan lo suyo vayan a fondo y haganlo con toda pasión eso es todo y gracias a todos este muchísimas gracias por darme esta oportunidad de decir algunas pequeñas cosas este y y mucha suerte bueno yo le voy a dejar la última palabra Aldo es maravilloso lo que acabas de decir porque nada me parece que refleja todo lo que veníamos diciendo sobre vos yo me siento sumamente halagado y te decía que te agradezco por por decir que sí absolutamente a todo a todas las convocatorias a todo lo que hemos hecho juntos me encanta que siempre digas que sí es nada me eso me gratifica me gratifica muchísimo y creo y creo creo que sos uno de los más importantes artistas de nuestro país y creo que también sos una marca de de qué cosas a veces los curadores nos equivocamos los curadores somos difíciles esto lo voy a decir solamente en este encuentro no lo voy a volver a repetir más pero a veces hay veces que le pedimos a un artista que cambie cuando un artista cambia le decimos que traicionó sus orígenes y cuando un artista es tan multifacético porque eso es su identidad a veces lo vemos disperso y yo creo que sos una de las personas más concentradas que hay en tu propia identidad y es maravilloso con respecto a este mensaje te vuelvo a agradecer por todos los sí y me gustaría Jonás que vos cierres este encuentro bueno en primer lugar digamos gracias Aldo por tus palabras la verdad que son enormes enormes palabras Aldo César diciéndome esas cosas a mí me siento recontra halagado te quiero agradecer y yo admiro tu humildad o sea más allá de que tu obra es fantástica porque es una trayectoria como fotógrafo yo creo que hay dos cosas que son para mí muy importantes dejar en claro uno es tu humildad y tu decisión de haber realizado toda tu vida y seguir viviendo de lo que te gusta porque eso es un mensaje importantísimo y eso de sentir la foto eso de sentir la foto hoy estaba pensando yo a la mañana me fui a las 11 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde en mi casa y me fui a hacer fotos yo todos los días tengo que llegar a hacer fotos porque es una necesidad que tenemos y todos sientan esta misma necesidad y lo está diciendo Aldo Cesa es decir está diciendo sientan la foto no copien saquen experimenten aprendan investiguen mejoren pero siéntanla y eso me pareció de los más destacables que pude escuchar hoy y más allá de toda tu generosidad que yo sinceramente no no me vinculé mucho al ambiente de los grandes fotógrafos yo la verdad que me dediqué mucho a la escuela a los alumnos y no conozco a todos parecería que conozco a todos pero no conozco a todos y con Aldo pegué esa onda y me deslumbró su generosidad yo me deslumbro con la gente generosa eso te lo tengo yo que decir y y haberte conocido personalmente y charlar y todo me hizo muy bien porque dije bueno nada me identifico con todo lo que decís así que bueno gracias gracias a vos gracias a vos gracias a todos la verdad es que también un artista se debe a la gente y tiene la obligación de escuchar los problemas de sus colegas sobre todo de la gente joven y tratar de ayudarlos es una obligación porque digo tanto de los demás que es hora de devolverlo o sea que no es humildad sino que es la lógica que tiene que haber en la vida muchas gracias a todos Aldo gracias gracias enormes te quiero mucho Aldo genio yo también yo también y a Luis que es la columna vertebral del estudio y que me ayuda desde hace tantos años sin palabras porque realmente tanto él como mi mujer Teresita que me acompañó siempre en todo momento y la familia es una cosa importante es parte de la síntesis que uno tiene que hacer y valorar de las cosas más importantes de la vida entonces gracias gracias familia entera César y Luisito no sé si ya se fue porque se le había descargado la batería o la está cargando Luis de todo corazón muchísimas gracias presten mucha atención a todos los proyectos que está generando Luis porque se vienen unas muestras y unos proyectos de Aldo que van a ser increíbles como todos los que ya estamos acostumbrados y nada nosotros nos vemos el sábado que viene ¿no Aldo? eh Aldo perdón ¿no Jonás? nos vemos el sábado que viene vos Aldo estás invitado también el sábado que viene estamos acá de vuelta con otro ciclo que tengan mucho éxito el sábado que viene y todo este ciclo que han armado es buenísimo para todos es un gran incentivo lo importante es que ustedes no pierdan la pasión y que sigan adelante con esta bandera por el bien de la fotografía argentina así que no aflojar muchísimas gracias Aldo nos estamos viendo un abrazo a todos un abrazo de corazón de corazón aplaudimos aplausos por favor muchas gracias muchas gracias Mucha suerte Y arriba a sacar fotos